hola hola placer encontraros por aquí otra vez vamos a ver que nos tiene preparado y clubes del mundo pues fijaros que vamos a visitar la ciudad de randers está situada dentro de la región de jutlandia central en dinamarca con una población de aproximadamente 61.000 habitantes es la sexta ciudad más grande de dinamarca randers es el único puerto natural asentado sobre las márgenes del río guden a unos 10 kilómetros de su desembocadura en el fiordo de randers y es aquí donde tiene su sede el randers fútbol club que acaba de ganar en 2021 su segunda copa de dinamarca el club disputa sus partidos como local en el randers stadium ahora conocido por motivos de patrocinio como cepeus park randers cuenta con un aforo aproximado para acoger a 12.000 espectadores el estadio es propiedad del propio club y fue construido e inaugurado en 1961 durante los años 2006 y 2007 se llevó a cabo la reconstrucción total del recinto se instalaron butacas en todo el estadio sistema de riego automático calefacción del campo y nuevo sistema de iluminación es un estadio de fútbol moderno que cumple con los requisitos de la uefa para partidos internacionales además de los partidos de fútbol en el arena se llevan a cabo conciertos y otros eventos culturales en particular el 6 de junio de 2007 tuvo lugar el concierto del grupo aerosmith abriendo allí su gira europea los orígenes del club se encuentran en el randers freya un club fundado en 1898 entre sus logros destacan haber ganado tres copas de dinamarca en 1967 68 y 73 además en 1968 fue campeón de la segunda división danesa y también tuvo una aparición en la copa intertoto en 1974 finalmente en el año 2003 el randers freya se fusionaría con otras asociaciones deportivas de la ciudad creando así el actual randers fútbol club en su segundo año tras la tras su fundación el capitán de la selección de dinamarca que ganó la eurocopa de 1992 lars olsen fue el entrenador que colocó al equipo en segunda posición de la segunda división logrando así ascender por primera vez a la superliga danesa su estancia en primera sólo duró una temporada volviendo a descender en la temporada 2005 al 2005 al 6 el club ficha al internacional stick tofting y el randers se redimió y aseguró de nuevo el ascenso a la superliga danesa quedando por segunda vez es campeón de la de la segunda división danesa y estando en segunda división y de forma sorprendente consigue proclamarse por primera vez campeón de la copa de dinamarca tras vencer en la prórroga al expert fb por 1 a 0 y sólo tres años después de su fundación consigue su primer título desde 1974 randers fue el primer equipo que logró ganar la copa de dinamarca aún habiendo estado jugando en segunda división en la temporada 2006 a la 7 el randers disputó por primera vez la copa de la uefa lograron eliminar en la fase preliminar al y a acranes de islandia y al fbk caunas de lituania ya en la primera ronda oficial de la copa uefa el randers no pudo superar al fenerbahce de turquía el delantero del club marc nigar llegó a convertirse en 2009 en máximo goleador de la superliga danesa convirtiéndose hasta ahora en el único jugador del randers en lograr esa distinción tanto en 2009 como 2010 la uefa otorga al randers por segunda vez la distinción de la uefa fire play league premiando así el gran juego limpio de los celestes como recompensa la uefa permitió al randers participar dos veces seguidas en la europa league en 2010 su entrenador ob christensen logró que el randers se salvara milagrosamente milagrosamente del descenso en la última jornada gracias a una increíble racha de 16 partidos sin perder sin embargo en la siguiente temporada no logran evitar el descenso pero la decepción sólo dura un año ya que en 2012 con su tercer subcampeonato en segunda el randers de nuevo asciende a la máxima categoría en 2013 como recién ascendido el randers logra su mejor puesto de su historia en la superliga danesa al terminar como tercero en la tabla final el equipo también llegó a su segunda final de la copa dinamarca pero en esta ocasión la pierde 0-1 ante el esver desde 2013 hasta la actualidad el randers ha logrado mantenerse en la superliga danesa sin pasar grandes apuros el último gran éxito llega este mismo año de 2021 cuando el randers apodado como los caballos hace una gran temporada en la copa danesa en la final se enfrentan al sonderjiske en un gran partido el randers no deja opción al rival y lo golea por 4 a 0 consiguiendo por segunda vez la apreciada copa danesa y gracias a este triunfo el randers participará de nuevo en competición europea donde su gran objetivo es poder clasificarse a una fase de grupos y bien esto es todo por hoy amigos y amigas precioso viaje a dinamarca quien pudiera como siempre es un placer presentaros historias sobre los diferentes clubes que hay en el mundo y especialmente nos emociona estar tan cerca de alcanzar los 10.000 suscriptores y siempre gracias a vosotros y como siempre seguiremos encantados de vuestra presencia y participación y os esperamos como siempre en el próximo vídeo un abrazo grande grande chao 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 chao